En medio de una pasarela inundada de luz, pasean las modelos seguras de sí mismas. Es un escenario grandioso, lucen como diosas. Se sienten admiradas y seguras de sí mismas. Sus gestos lo demuestran. El público, embelesado, sigue sin pestañear sus evoluciones. La música invade todo de un modo electricante. Al otro lado, entre un mar magnum de personas, el panorama es totalmente distinto. Ante la petición de los fotógrafos, ellas siempre están dispuestas a una sonrisa o a un gesto agradable, intentando enterrar sus preocupaciones. ¿Qué tienen estas mujeres para ser capaces de aunar una presencia espectacular con una humanidad increíble? Son mujeres reales, pero ¿de qué pasta están hechas para lograr ese equilibrio? Siempre miro que estén en un punto de elegancia y sobre todo que transmitan, tienen que transmitir. Y en su interior, ¿qué sienten? ¿Qué piensan de lo que ocurre alrededor? Llegarán aquí casi sin querer, siendo aún niñas. Algunas todavía lo son. Desapegadas de su familia, de sus amigos, de sus estudios en muchos casos. Obligadas a madurar a golpe de desfile, a golpe de avión, a golpe de soledad. Vuela, gaviota, vuela libre, sueña mujer, sueña despierta, vive tus sueños, abre la puerta y vive, rompe cadenas, vive por ti. Es un trabajo aparentemente fácil, pero de un estoicismo increíble. Su aguante es digno de elogio. Soportar decenas de manos sobre sus rostros y cuerpos. Horas de espera, interminables momentos de maquillaje y peluquería. Kilómetros de pasarela, océanos que atravesar y mucha, mucha paciencia y soledad. Es la dictadura de la moda. La manera que tienes de crecer tan rápido, de comunicarse tanto con tanta gente. Las fotos son increíbles y reflejan mucho la personalidad de las modelos. Pero la vida de una modelo, si eres inteligente y sabes llevarla, puede ser muy larga. Muy larga y sobre todo muy bonita. Vuela, gaviota, vuela libre, sueña mujer, sueña despierta, vive tus sueños, abre la puerta y vive. Rompe, rompe cadenas, vive por ti. Esta es la historia de una aventura visual que rapta instantes mágicos y que aspira a desentrañar ese misterio. Un misterio que rodea a unas mujeres magnéticas dotadas de miradas conmovedoras y nostálgicas. Amadas y envidiadas, deseadas y vilipendiadas. Mujeres con una carrera profesional urgente de apenas 20 metros. Porque la moda es algo más que un gran negocio de telas bien cortadas. Son emociones, son sentimientos, son personas. Mujeres con una carrera profesional. Son emociones, son personas. Mujeres con una carrera profesional. ¡Gracias!